Hija de ladrones, yo te quiero Hija, 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 dame el sol de tu corazón Mi corazón lejos en Perú Ay, grita, 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 ¿dónde estás tú? Ay, grita, 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 ¿dónde estás tú? Ay, dime por qué huiste de mí Ay, queda, 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 queda hasta aquí Ay, queda, 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 queda hasta aquí Ay, yo no puedo, no puedo existir Cientos besos, abrazos sin tu dulce amor Sin tu dulce amor Hija de ladrones, yo te quiero Más que nada, más que nada Ya, 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 dame el sol de tu corazón Hija de ladrones, sabes que te quiero Más que nada, más que nada Ya, 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 dame el sol de tu corazón Más que nada, más que nada No puedo, 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 puedo vivir así No puedo, puedo, puedo vivir así Te llamo en mi mente, amor Ay, dame, 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 dame tu corazón Ay, dame, dame, dame tu corazón Ay, yo no puedo, no puedo, no puedo existir Sin tus besos, abrazos sin tu dulce amor Sin tu dulce amor Hija de ladrones, yo no puedo, no puedo, no puedo existir Hija de ladrones, yo te quiero Más que nada, más que nada Ya, 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 dame el sol de tu corazón Hija de ladrones, yo no puedo, no puedo existir Ya, 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 dame el sol de tu corazón Oh, la, 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 la Dame el sol de tu corazón